¿Qué hay tú? ¿Quieres tocar la canción Bay with Lock? Bay with Lock Top in English.com Esa canción de Fionny Cade, pues ve por tu guitarra y mira tu tutorial Pero bueno, esta canción empieza con un sintetizador que estará haciendo una voz que contesta a otra voz La verdad es simple, debajo de la letra hay un sintetizador que está haciendo como una especie de arpegio Pero no se oye mucho, en realidad que está haciendo como algo, estilo... Solo se oye una vez que mete esta nota de aquí Y el Mi que está haciendo por acá No te lo enseño porque créeme que no se oye Y si tú lo logras sacar, que está por debajo de la voz del principio, tienes demasiado buen oído El sintetizador que nos interesa es con el que empieza la canción, o sea este Que al hacer esto, está cayendo en el acorde Y después de eso empieza a cantar y sigue respondiendo este sintetizador Ahí estaré haciendo En la siguiente figura sería Y la última Lago una sola cuerda porque creo que en guitarra eléctrica sería mejor hacerlo así para poder deslizar la mano Y lo voy a hacer en un cover próximamente, porque si... Y listo, junto con los acordes sería este Re Re mayor Y yo lo tomo con los dedos así para no arreglar porque en teoría estoy muriendo un piano Así que estoy tirando acordes como si fuera un piano De ahí me paso un Mi menor También desde la cuarta cuerda En adelante De ahí me estoy tirando otra vez el Re Para pasar un Si Que este sí es un acorde de paso nada más Para enfatizar una parte de la canción Algo así como lo que hacía Mozart en La Lagrimosa O Beethoven En todo lo que hizo El chiste está en que enfatiza cierta parte y lo hace en vez de tocar Un, dos, tres, cuatro Está tocando Un, dos, tres, cuatro Y Un, dos, tres O sea, mete un acorde de más Algo así Para caer un La Acuerdes abiertos, acuerdes fáciles Y quedan así Y Para cuuro Un, dos, tres Tejue Tejue Un, dos, tres Tejue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya dicho esto, trataré de sacar más videos. Creo que el próximo video va a ser un tutorial de Perdido en el Soriano en la misma sinfonía. O una video de reacción al Pablo Moon Raider. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!